¡Bienvenido que morritos! Yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama 10 destinos turísticos en México. Así que sin más que hablar, traigo de comer, traigo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video. Barrio y gallena, corazón contento. Total. Hoy haremos el recuento del top 10 de destinos turísticos en México. Vamos a ver, ¿cómo nos va? Número 10, Nuevo León. Situado cerca de la punta meridional de Texas, esta propiedad de primera te tendrá pensando menos en sicarios y más acerca de la exploración de la zona metropolitana de Monterrey, que es la capital de Nuevo León. Monterrey. Si eres interesado en lugares turísticos de moda, sin duda te detendrás en el parque fundidora o en los museos matemáticos de la ciudad. Eso sí me gusta. Pero no te olvides de los alrededores de San Pedro Garza García, Apodaca y Monte Morelos. Pero es un mundo grande. ¿Por qué no ver todo lo que puedas? Dios mío, qué montañas. Veracruz. Veracruz. Todos aquellos que visitaron alguna vez Veracruz saben que sus habitantes reciben a los visitantes con un cálido recibimiento y están siempre dispuestos a dar con un humano. Ay, qué lindo. En febrero se puede participar en las... Y un video antes dijo Carneval de Veracruz, ¿verdad? Sí, está hablando del video que reaccionamos antes de... Sí, sí. Me acordé porque decía el chico Carneval de Veracruz. Entonces... Si quieren que reaccionemos al Carneval de Veracruz, chicos, en los comentarios. Ceneración del Carnaval y seguramente tendrás que echarle un vistazo a algunos de los destinos acuáticos de la región. Sin embargo, al final del día, solo tiene sentido la playa. Seamos honestos, algunos de ustedes estarán allí con sus bronceados agresivos y sus baldes de coronas. Y... Ajá. Sí, sí. Sí. Oaxaca. Guerrero. Si estás disfrutando de Oaxaca, entonces puedes visitar el vecino Guerrero. ¿Por qué? A cada lado. Basta con mirar la costa de la costera. Acapulco y Guerrero es lo mismo, chicos. En las comentarios, por favor. Porque no se han caído. Es visitar el vecino Guerrero. ¿Por qué? Acapulco. Basta con mirar la costa de la costera, damas y caballeros, y díganos si no se han enamorado locamente. Por supuesto, Guerrero no es acción permanente en la playa. El mural de Diego Rivera es una visita obligada junto con el Museo Histórico de Acapulco. También tenemos a Cihuatanejo, que ofrece otra experiencia inolvidable con la playa del Ropa y algo de buceo en Ixtapa. Número 6, Guanajuato. Aquellos que realmente quieren sumergirse en las tradiciones de México necesitan planificar una larga visita a Guanajuato. Este es un lugar donde los chicos... No, solo Guadalajara, pues. Perdón. ¿Quieren que resuelva Guanajuato? En los comentarios. ...y las chicas fiesteras aprenden sobre las tradiciones y la cultura. En resumen, esta ciudad tiene esa sensación de periodo antiguo que te hará dar curiosidad por sus habitantes. Ya sea el Teatro Juárez o un monumento a Cristo Rey, las imágenes de Guanajuato se quedarán contigo mientras recibes la noche con estilo y con algunas bebidas alcohólicas. Número 5, Jalisco. Ahora llevamos la acción al oeste de la región que cuenta con la famosa playa de Puerto Vallarta. Como el lema dice, Jalisco es México. Este es el lugar para conseguir tu mariachi mientras tomas un par de tequilas. Con moderación, por supuesto. Después de todo, mariachis y tequilas se originaron en Guadalajara. Y la atmósfera en general ya te dará una gran muestra de la cultura mexicana. Las parejas, por su parte, podrían enamorarse de nuevo en la zona romántica. ¡Nosotras! ¡Wow! Número 4, Baja California Sur. De ahí tenemos mucho público. Ajá. ¿Te acuerdas de Cabo San Lucas? Que hemos visto videos de coreanos inmuebles. ¡Ah, sí! Unos cazotas. ¡Wow! Sí. ¿Cómo San Lucas es Hermoso? Yo, yo, o sea, dentro de mí estaba pensando, pero yo me acuerdo algo más sobre Baja California. Y era... Pero ya no. O como una vez Eddie Murphy lo dijo. Party on the 10, party on the 10, party on the 10, party on the 10. La civilización. Si viajas a Yucatán, hay algunas cosas que puedes hacer. Estamos hablando de algún tipo de acción del equinoxio en Chichen Itza y prácticamente todo Mérida. Toda la península llamará tu nombre junto a los fantasmas de los espíritus mayas. Bueno, no podemos garantizar que ningún fantasma real te llame, pero Yucatán ofrece todo tipo de experiencias mexicanas. Y solo tendrás que decidir por ti mismo si prefieres la playa o eres el estudiante de la civilización. Número 2, Quintana Roo. Lo he escuchado mucho. Que te ofrece el mayor valor por tu dinero a lo largo del Golfo de México. Por un lado tienes a Cancún, un componente esencial de la península de Yucatán. Y por el otro tienes Playa del Carmen, parte de la Riviera Maya, al sur. Como dos de los lugares más populares, Tulum y las Islas de Cozumel nos dan un poco de historia y buceo. Pero son los pequeños rincones... México es hermoso. Es hermoso. Ponte tu volteas a mirar, tienes lugares increíbles para visitar. Vida a este bello estado. Ven por las playas y la cultura y quédate para sumergirte en la exuberancia de este increíble tesoro nacional. Antes del número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. Tuftla Gutiérrez, Colima. Mira, ese debe ser un... ¿cuál se llama? Un volcán. Un volcán Michoacán. Puebla, que también es un volcán creo el que está ahí. Querétaro. Ay Dios. San Luis Potosí. De ahí nos ha escrito mucho público también los comentarios. Dios, qué belleza. Número uno, Ciudad de México, conocida como CDMX. Aunque su antiguo nombre, Distrito Federal, no inspira exactamente imágenes de los buenos tiempos, eso no quita que la Ciudad de México es uno de los destinos más espectaculares del mundo. En Coyoacán, la célebre artista Frida Kahlo revolucionó el mundo del arte. Y se puede encontrar varios lugares históricos asociados con la Revolución Mexicana. Asegúrate de echar un vistazo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ya que es uno de los lugares sagrados más visitados en el mundo, especialmente entre católicos. Comida, historia, cultura, ¿qué más necesitas? Y llena. Quédate a la Ciudad de México y paga tu tributo a su célebre herencia. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Cuál es tu destino turístico favorito en México? Para más alucinantes top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. Chicos, suscríbanse a este canal, se los dejamos en la descripción para que vayan y los sigan. ¿Tú estás de acuerdo con este top? Claro. A mí me encanta, me fascina todo, pero yo no puedo decir si estoy o no estoy de acuerdo, porque no conozco. ¿Quiénes lo pueden decir? Los mexicanos. Eso. Chicos, ustedes den en los comentarios si les parece que está excelente este top o si les parece que faltó algo. ¿Qué fue lo que faltó? Es que, o sea, en 7 minutos. Es difícil. Es muy difícil. Porque yo creo que faltarían muchas cosas. Porque México es gigante. Porque nosotros vimos muchos videos sobre las cosas sobre México y siempre hay algo más, algo nuevo. Pero eso ya no lo conocía. Exacto. O sea, es muy difícil hacer video con todo. Y aparte de eso, cuando vemos cosas sobre este tema, en los comentarios siempre la gente nos dice pero faltó esto, pero faltó esto. Entonces es muy bueno que lo escriban porque así aprendemos y les traemos más contenido sobre esas cosas. Y estaremos más listos para ir a México. Yo estoy enamorado. Yo quiero conocer San Luis de Potosí. Quiero conocer toda Quintana Roo. Quiero conocer Ciudad de México. Todas las playas. Yo todas las playas. Echa de Super Marítima. Yo también quiero conocer todas las playas. Quiero conocer los cenotes. Que estoy loco por conocer los cenotes. Quiero comerme un pozole. Quiero comerme... Unos tacos al pastor. ¿Verdad? Sí. ¡Muchas cosas! Demasiadas cosas. Yo creo que es lo que yo más voy a comer por la curiosidad que tengo. Porque soy muy carnívoro. No, claro. ¡Muy carnívoro! Sí, sí, sí. Es que le debe encantar la carne. A mí me fascina la carne mucho. De todas las maneras. No me culpen. Entonces yo creo que voy a comer muchos tacos al pastor. Y me lo voy a comer en todas las ciudades. Para ver cuál es la diferencia de cada ciudad. ¡Ay! Me entró una duda. Chicos. En los comentarios. ¿De qué parte de toda México nació el taco al pastor? Ahí, por favor. Si te gusta nuestro contenido y quieres aportar el crecimiento de este canal. Y aparte de eso, quieres tener insignias, membresías y emojis. Hacer parte de un grupo Telegram VIP y hacer una videollamada grupal cada mes. Solo tienes que dar click en unirte entrando al canal o debajo de cualquier video. Ahora sí. Bueno, moritos. Esto ha sido todo por hoy. Así que si quieres que reaccionemos a otros videos, otros contenidos, déjanos comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas un contenido nuevo. Y síguenos en todas las redes sociales, pero principalmente por Instagram como Itacolombianos. Y dale me gusta porque me gusta cuando te gusta. Y nos vemos en el próximo video.